En este vídeo vamos a ver cómo usar patrones de cadenas, rangos y conjuntos de valores para darle más potencia a la instrucción select con la que hacemos nuestras consultas en SQL o para simplificarlas y hacerlas más legibles. Trabajamos con esta base de datos que es una base de datos de un distribuidor de alimentación que tiene clientes, empleados, transportistas, productos y suministradores con las categorías de los productos y las órdenes de los clientes y sus detalles que vamos a trabajar solo con una tabla. Y vamos a ver, por ejemplo, select todos los campos con el asterisco from the customers, que son clientes, donde el nombre del cliente, customer name, like, esta es la cláusula que nos interesa, que es con la que utilizamos los patrones y aquí ponemos el patrón y empezamos por el tanto por ciento que significa cualquier carácter, cualquier número de carácteres. Por ejemplo, aquí nos devolverá todos los que empiecen por F. En este caso no es sensitivo a mayúsculas, perdón, sensible a mayúsculas y minúsculas. De hecho, nos va a devolver, aquí, como son las primeras, es mayúscula todo, pero aquí, que es select asterisco de lo mismo, pero en vez de poner F y luego cualquier número de caracteres, ponemos cualquier número de caracteres F y cualquier número de caracteres, que significa que cualquier F que haya en medio, nos lo va a devolver. Pues fijaos que, en este caso, hay trece registros, en este ocho, aunque se lo he puesto dos y tres para que lo veáis, pero fijaos que aquí nos devuelve Blondel, Perret, Fields y Alfred Frutesky, que tienen la F en medio, con algunos caracteres delante y otros detrás, y aquí nos devuelve una minúscula, con lo cual, en el emulador este, no es sensible a mayúsculas y minúsculas, debéis comprobarlo en vuestro motor de base de datos, porque puede que sea igual o puede que no, puede que sólo nos devuelva los que tengan una mayúscula en medio de cualquier número de caracteres. Si fuera así, pues necesitáis utilizar otros comandos de conversión de mayúsculas y minúsculas para poder hacer lo mismo. En este caso, supongamos que es así, y aquí tenéis un simulador de SQL en internet para poderlo probar. Es un simulador específico porque el simulador más general no soporta alguna de los comodines que vamos a ver. Entonces en este simulador, que es el específico de como pone aquí wildcard, que es comodín en inglés, tenéis para probar todo lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a pasar aquí porque tenemos otro comodín que es la barra baja, que en vez de ser cualquier número de caracteres, es un solo carácter. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo, pero nos va a devolver los que tengan a como segundo carácter, ya sea mayúscula como minúscula, que tenemos un carácter, a y cualquier número de caracteres. Fijaos, pues cactus, eastern, hay hasta dieciocho, aunque os he puesto solo dos. Y tenemos otro ejemplo, de acuerdo, donde vamos a hacer lo mismo, pero tenemos otra manera de indicar lo que es entre corchetes antes de cualquier número de caracteres y esto dice que nos va a devolver todo lo que dice por i o por k. En este caso he buscado dos letras que sólo tuvieran uno de cada y nos ha devuelto dos registros que son Island Trading y Kuning Essen, que son los dos que hay que empiezan por i o por k. Esto no es igual en todas las bases de datos, en todos los motores de base de datos. Entonces, os he puesto aquí un enlace al manual de W3Schools que está en inglés traducido por Google, donde os traduce los comodines, vale, esto de aquí en medio no lo traduce, con lo cual pues tendréis que copiarlo y pegarlo, si no lo entendéis, para traducirlo, pero fijaos aquí veis como se hacen en access, como se hace en SQL Server, que el comodín de cero más caracteres es un asterisco en vez de un tanto por ciento y el de un carácter es un interrogante, vale, en SQL Server son estos y vale, y aquí hay unos cuantos ejemplos. Vamos a ver, luego tenemos filtrar por un intervalo, en vez de decir seleccionar de todos los campos de productos donde el precio sea mayor o igual de 15 y el precio sea menor o igual de 20, pues podemos decirle between, seleccionar todos los campos de productos donde el precio esté entre, between es entre en inglés, 15 y 20, entonces estas dos son equivalentes pero esta es más legible, y luego tenemos filtrado usando un grupo que lo que hace es, nos evita tener que poner muchos ORs, aquí es seleccionar todos los campos de clientes donde el país sea UK, o sea Reino Unido, o el país sea España o el país sea Austria, en vez de esto podemos hacer un where country in, la cláusula es in, y aquí ponemos una lista separada por comas de todos los que queramos, y como veis nos devuelve el mismo resultado. Acabamos el vídeo viendo que ya sabéis trabajar con patrones de cadenas, con el tanto por ciento para cualquier número de caracteres, con el subrayado para un carácter y si es en MS Access sería con un asterisco y con un interrogante, sabéis dónde buscar en el manual, sabéis que los rangos se ponen con between y que equivalen a entre un mayor igual y un menor igual y que los conjuntos de valores que equivalen a muchos ORs se ponen con in, y con esto terminamos el vídeo.